Veremos en este video las diferentes formas de expresar que al principio de una oración en inglés. A primera vista este tema parece muy fácil, pero en realidad nosotros usamos el que al principio en una gran variedad de situaciones, que muy a menudo no se traducen por una sola palabra en inglés. Haré una revisión corta de las formas más conocidas para adentrarnos en situaciones en que posiblemente sean algo confusas de expresar en inglés. Como ya saben, el qué al inicio de una pregunta prácticamente se traduce por what. ¿Qué te pasa? Literalmente, ¿qué hay de malo contigo? What's wrong with you? ¿Qué dices? What do you say? No voy a concentrarme en esta forma, pues ya hemos visto el tema lo suficientemente antes. También hemos visto anteriormente que que en una exclamación de asombro, seguido de un sustantivo, se expresa por what a cuando la palabra que sigue comienza con consonante y what an cuando la palabra siguiente empieza con vocal. Recuerden que la palabra que sigue tiene que ser un sustantivo y no un adjetivo. Ahora, si el sustantivo está acompañado de un adjetivo, también usamos esta forma. Noten que como el adjetivo va delante del sustantivo y éste empieza con consonante, en este caso ya no se usa an, sino a. A veces se puede reemplazar what por such, que significa tan. Cuando hacemos esto es como si dijéramos en este caso, que oportunidad tan grande, such a great opportunity. Ahora, cuando la exclamación que empieza con que es seguida de un adjetivo, solamente, no se usa what a, sino how. Qué chévere, o qué padre, qué bacano, como ustedes lo expresan. How cool, o simplemente cool. Qué vergüenza. Vergüenza es un sustantivo, pero en inglés, como en realidad se dice literalmente, qué vergonzoso, y éste es un adjetivo, se usa how. How embarrassing, qué grosero, how rude, qué lindo, how cute. Recuerden que qué lindo es how cute, pero si dicen qué lindo perro, tienen que usar la otra forma, what a cute dog, ya que el adjetivo está acompañando el sustantivo. Pero si quieren decir, qué bonitos perros, en plural, aquí tenemos que quitar el a, what cute dogs. Y si quieren decir, qué perros tan bonitos, tienen que usar such, pero recuerden, sin la a, ya que el sujeto está en plural, such cute dogs. Cuando das una especie de mandato a una tercera persona, es decir, a él, ella, una cosa, ellos o ellas, se acostumbra comenzar la idea con let. Que pase, cuando hablamos de él. Literalmente, déjalo entrar. Let him in. Que se vayan. Literalmente, déjalos ir. Let him go. Que llueva. Dicho como una especie de mandato. Let it rain. Si algo está a punto de caerse, y a uno no le importa que se venga abajo, que se caiga. Let it fall. Pero si quiero decir, quiero que llueva, ahí la construcción de la oración cambia. I want it to rain. Quiero que él se caiga. I want him to fall. Cuando uno expresa un deseo, sea bueno o malo, se suele usar esta forma. Se inicia la oración con may. Que gane el mejor equipo. Literalmente, pueda el mejor equipo ganar. May the best team win. Que tus sueños se hagan realidad. Literalmente, puedan tus sueños volverse realidad. May your dreams come true. Que se pudra en la cárcel. Let him rot in jail. Pero cuando uno quiere decir, que te pudras en la cárcel. May your rot in jail. Recuerden que no se usa let aquí, pues este solo se usa con la tercera persona. Aquí estamos hablando de you. Que se muera. Let him die. Que mueras con dolor. May you die in pain. Ahora a continuación, van a ver que muchas expresiones populares que empiezan con que en el español, no siguen ninguna de las reglas que acabamos de ver, si no tienen su propia forma de expresarlas en inglés. Así que es importante aprendérselas de memoria. Para decir, ¡qué suerte! Ellos suelen decir, what luck, sin el a en medio. Pero una forma más común puede ser esta. ¡Qué suerte que tienes! Literalmente, eres tan suertudo. You're so lucky. ¡Qué lástima! O ¡qué pena! That's too bad. What a shame. ¡Qué lástima que no puedas venir! Too bad you can come. Esta expresión vulgar cuando uno habla de una situación que se joda. Se dice en inglés casi igual. Literalmente, jódelo. Fuck it. O screw it. O también, al infierno con eso. Too hell with it. ¿Y acaso hay alguna manera de decirlo que no sea ofensivo? De entre estas tres expresiones, la menos ofensiva es screw it. Ahora, si dicen que se joda por él, fuck him, screw him. ¿Qué se jodan? Fuck him, screw him. Que tenga un buen día. Have a nice day. Have a good one. Que tengas un buen viaje. Have a good trip. Que la pases bien. O que te diviertas. Have a good time. Have fun. Que lo disfrute. Enjoy. Eso también se oye justo después de cuando alguien te sirve comida. Que descanses. Sleep well. Sleep tight. Que pase el siguiente. Next. ¿Qué sé yo? Se puede expresar por un simple I don't know. O Bits me. Es otra forma de decir no tengo ni idea. Esta última expresión es algo vulgar y se dice de una forma un poco molesta. Es como decir ¿Y yo qué diablo sé? The hell if I know. O también omiten el The. Hell if I know. Que se vaya al infierno. Literalmente él puede irse al infierno. He can go to hell. Cuidado. En inglés esto suena ofensivo. Que se besen. Que se besen. Dicho por ejemplo para los novios. ¿Qué es? ¿Qué es? Qué asco. That's disgusting. O That's gross. O solamente disgusting. Gross. Que te mejores. Get well soon. Qué raro. That's odd. That's weird. That's strange. Qué bien te ves. Looking good. O también You look great. Qué malo eres. You're so mean. Qué bueno. That's great. Qué buena noticia. That's good news. Si tienen algunas oraciones que empiezan con que y no tienen aún idea de cómo traducirlas pueden ponerlas en los comentarios. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.